Yo sé que en todo este tiempo no vas a olvidar Todas las veces que lo hicimos en la fría navidad Tu cuerpo a mí me desea, no puedes negar Él no te va a dar lo que yo te daba y no lo podrás ocultar Tú eres la que prende el fuego y apaga la luz La que llama cuando quiere, así es que eres tú Eres la que prende el fuego y apaga la luz La que llama cuando quiere, así es que eres tú Todo este tiempo se fue pa'l carajo Pero sé que me desean tus labios Llámame cuando quieras, aquí estoy Disfrutemos de la noche los dos Sé que tú quieres y lo quiero yo Hay que viajar a la luna tú y yo Solito, solo lo quiero con vos Yo quiero ser tu pasatiempo Juega conmigo como lo has hecho Diviértete haciéndolo con mi tiempo Yo sé que quieres y también lo quiero Tu figura natural Tu cuerpo de mala que me envicia más Un cuento de amantes pero sin final Aprovecha el tiempo, déjate llevar Yo quiero navegarte Cristo al Colón descubriendo tus partes Yo soy tu pecado y tú eres la salvaje Eres un animal pero de buena clase Tiene un par de amigas, no son de su alcance Yo le doy un mil en la forma en que ande Llama mi atención y sola se provoca Pero en especial cuando en mi cama se toca Ella que no se enamora No pierde su tiempo, aprovecha sus horas Invierte de más solo en las buenas obras Sus manos de Dios a toda emprendedora Yo soy su bebé y ella mi mamita Pero es al revés, la pongo a beber su lechita Sola, solita, me pide cuando necesita Vamos un viaje a la luna Me dice tranquilo, ya no es toda tuya Y erizo tu piel como tú Ninguna, a ti nadie te alcanza Tú eres la más dura Me llaman si yo te paso a recoger Después de las doce, baby, ya lo sé Ponte esa faldita que la quiero ver La conví perfecta se mira también Me canto en Facebook y en el Instagram Me manda mensaje y foto desnuda Me dice que a qué hora la voy a buscar Mándame en view que me quiero motivar La pienso de día y de noche la sueño Lo mueve también que soy su prisionero Me considero en cadena perpetua Que quiero seguir disfrutando su cuerpo Ella no es interesada Le gusta explorar de todo Tiene mañas a bola prohibido Que deja con ganas Tiene muchos bobos que le tienen ganas Ella sola se la vive No hay nadie quien se lo impide Está soltera y se va a disfrutar Una otra vida que le da igual Tú eres la que prende el fuego Y apaga la luz La que llama cuando quiere Así es que eres tú Eres la que prende el fuego Y apaga la luz La que llama cuando quiere Así es que eres tú Sabes lo que da Es una diva No sale con cualquiera Casa sorpresa Como yo no le dan Deja tus bobos plantados Que ya te voy a ir a buscar Diles que te consideras tú mía Yo sé que tú lo sabías Esta noche va a ser tuya y mía Acepta lo que yo diga Vamos a aprovechar el tiempo Este es el mejor momento Yo voy a ser tu maestro Te enseño los movimientos Tú Eres la que prende el fuego Y apaga la luz La que llama cuando quiere Así es que eres tú Eres la que prende el fuego Y apaga la luz La que llama cuando quiere Así es que eres tú